Michelle Platini fue detenido en París el martes. Fue en el marco de una investigación por presunta corrupción al asignar a Qatar como sede del Mundial 2022. Así lo indicaron a la AFP, fuentes cercanas a la investigación. La Fiscalía Nacional de Finanzas abrió en 2016 una investigación preliminar por sospechas de presunta corrupción en la FIFA en la atribución de los Mundiales de Fútbol de 2018 a Rusia y de 2022 a Qatar. A la justicia francesa le interesa particularmente una presunta reunión secreta que habría tenido lugar en el Palacio del Elicio en noviembre de 2010 y en la que habrían participado el expresidente francés Nicolas Sarkozy, el príncipe de Qatar, Tamim Bimhamad Altani y Michelle Platini, que era entonces presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA. La elección de Qatar, un rico país gasífero por los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, fue uno de los desencadenantes de la grave crisis que sacude a esta institución desde 2015.